Gracias, baby. Piola, ¿no? Piolísima. Y panzuki ahí. Sí, es buena, buena, buena. Vamos a ir un poco para allá. Ya, de loco. Bueno, mañana fin y quitada. Se acaba. De igual. Ay. Está muy rico, pero quema. Es que los días que están haciendo, bro, qué mal. O sea, para hacer invierno, qué mal, bro. En verdad... No va a haber sequía, no. En verdad, ¿qué pasa? Esto es una mierda. Exacto. Es que... En plan, como que la lenta no se está avisando. Exacto. Y esto es como un aviso, en verdad. Sí que hay feeling de que se termina, ¿eh? La cuncha, la madre. Muy bien. Es que... Queda lo que queda de esta semana. Y la semana que viene, tío. Incertidumbre, bueno. Estar afuera todo el rato ahora. Sin duda es mi sitio favorito, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Los momentos de pausa. ¿Y si me ha pasado bien la mañana? Como que no se me ha hecho tan... En momentos de... Me duermo. Ya, pero... Que he tenido otros miércoles más tensos. Creo yo. Ya tenemos mañana pase de micros. A ver si puedo no hacer la vida. Estoy tranquila en un pase de micros. Sé que... Mi gala es como... Que no me juego... Que me nominen. Y puedo disfrutar un pase de micros. Te lo juro, lo paso fatal. Lo pase de micros. A mí lo que me da cosa... Es que... Llevo sin tener... Corio, como tal, Corio para un pase de micros... Desde criminal. Y creo que hoy voy a tener... Corio... Corio. No, es la hora entera, compañero. Claro, tengo la hora entera, pero es mañana. De pase de micros. Ayer en la clase de Mamen me emocioné. Lloré un poco. Por la... Porque... Venía con mucho miedo. O sea... La movida de la canción es que... O sea... Yo la quería hacer, pero ya me empecé a entrar la paranoia de que el verano pasado, esa nota no la daba. No la daba, pues claro. Y no la daba, y no la daba, y no la daba, y ya. Y estaba cagada. Y luego con Mamen, diciéndome cuatro cosas de cómo hacerlo y tal, llego cómoda. O sea, es una nota... No es cómoda, ¿vale? Pero no se me oye la voz mal, no se me oye que se me va a romper la voz. Y lloré. Ay, sí, verdad. Es que ese tipo de cosas que... dices, bo, yo esto no llegaba, yo esto no lo hacía. Y sí, lo que decías que... Es muy importante. O sea, yo me he dado cuenta de lo importante que es de lo que evoluciona tu instrumento. Y ya no que digas a mejor, sino saber usarlo bien. No mejorarlo, sino saber usarlo. ¿Sabes? Totalmente. Luego ya mejorar, pues, es otro paso, pero... Saber usarlo bien, no hacerte daño, colocar bien la voz... Mamá en poter. No. Es que... Es una pasada, es una pasada. La verdad que sí, bueno. Yo ayer lloré con Abril. ¿Lloraste? Porque me... Sí, la canción que tengo, esa me transporta mucho a Uruguay. Es que escasa. Mucho, 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 mucho. Y recuerdos en particular, así, cosas, boludo. Gracias. Gracias.